Hola amigos de MeJuteva.com, les llamo Mariana Vitale. En este Día de las Madres, quiero presentarles un poema a todas las madres de Juteva. Solo el amor de una madre apoyará cuando todo el mundo deje de serlo. Solo el amor de una madre confiará cuando nadie otro cree. Solo el amor de una madre perdonará cuando ningún otro entenderá. Solo el amor de una madre honrará, no importa en qué pruebas asistan. Solo el amor de una madre resistirá por cualquier tiempo de prueba. No hay ningún otro amor terrenal más grande que el de una madre. Gracias.